La cantante de origen estadounidense Betsy Pekanins, conocida como la reina del blues, murió este 13 de diciembre de manera sorpresiva en su casa. Según confirmó su vocera, Angélica Ruiz, su fallecimiento se debió a un paro cardíaco. Betsy Pekanins fue una cantante y compositora, distinguida por la fuerza y calidad de su voz, misma que fue perdiendo al sufrir disponía espasmódica, una enfermedad que afectó sus cuerdas vocales. Cantar y la música, el escenario, pues es mi pasión, ¿no? Entonces, pues, ¿qué me motiva? No sé, la necesidad de todavía inventar cosas y de encontrar otras formas de expresarse. Sin embargo, pese a lo limitado de su voz, Pekanins continuó con su carrera artística y sus presentaciones, aunque con un estilo diferente, más inclinado hacia lo electrónico, el hip-hop y el rap. Esta voz que tengo es parte del espectáculo. O sea, ya no es una voz así cristalina y pura, es una voz que tiene otro tipo de garra, otra experiencia de vida y es parte de... ahora sí es un nuevo estilo que tengo. Betsy nació en Yuma, Arizona, aunque casi toda su vida la vivió en México. México es mi casa por adopción, pues mi música tiene, pues, como muchas influencias. Y creo que lo que le da un toque es la voz, ¿no? O sea, no la... o sea, la voz es como uno toca su instrumento o usa su instrumento. En mi caso, ya ven que tengo la voz así, esto de que, como decía Mejía, este Godoy, yo tenía un chorro de voz y se me volvió un chisguete. Pues así es mi voz ahora, un chisguete. Su discografía consta de 14 discos y 11 colaboraciones con diferentes músicos. Sus diversas influencias musicales la llevaron a explorar en la fusión de estilos como lo fue la canción ranchera, mexicana y el bolero con el blues. Fue el pasado 3 de diciembre cuando Pekanin se presentó por última vez en la Ciudad de México en un concierto en el Foro del Tejedor. Sus restos serán velados en una agencia funeraria de la Colonia Juárez. Notimex.